Este video lo vamos a comenzar con una pequeña pregunta ¿Recuerdas esta página del manga de Shingeki no Kyojin? Te voy a dar unos segundos para que pienses la respuesta Ojo, si únicamente viste el anime y no te suena de nada No es spoiler En realidad, pertenece al capítulo 99 Que fue adaptado en el episodio Declaración de Guerra Pero es normal que se te haga extraña y ajena esta imagen Ya que no fue adaptada El quinto episodio de la temporada final por parte de Estudio Mapa Nos presentaba la Declaración de Guerra de Willy Tibur Hacia la Isla Paraíso y en específico a Eren Jaeger Contando la verdad de Carl Fritz En donde se enseñaban muchas imágenes como esta, especiales y del pasado De hecho, esta imagen de Carl Fritz en la cual se describe el voto de renuncio a la batalla Aquello que impedía que el titán fundador sea controlado o manipulado Por alguien ajeno a la familia real y la sangre Fritz El animador mencionó que hizo esta ilustración específicamente a mano Con grafito, algo parecido a un lápiz Y pues simplemente se dejó llevar por horas Plasmando esta imagen La cual tiene un acabado muy similar a la escultura en la cual está el titán de Eren en el opening de My War También el director de este opening había mencionado que tenía muchos elementos interpretativos y metafóricos Lo cual se notó bastante Algo que quizás despertó muchas diferencias en el fandom Pero regresando al tema, el acabado es muy similar dando esta conexión Así como también lo es el detalle del bebé sosteniendo el pulgar, el dedo de este hombre que es Carl Fritz Un detalle que ya habíamos visto también en el opening de Shinsobo Sasageyo por Wit Studio Aunque ya hablaremos más a fondo de ese opening y lo importante que es también la imagen que nos ocupa en el video de hoy De la misma manera, hay otra del capítulo siguiente, el 100, en el cual se enseña como sería el retumbar de la tierra En una imagen extremadamente gigante con los colosales caminando Y también hay una diferencia, es que quitaron el faro de luz Pero, nuevamente, volvemos a la niña ¿Por qué ha desaparecido totalmente de la serie? Primero, hay que recalcar la importancia de esta figura aparentemente materna ¿No te suena de nada? Te voy a dar otros dos segundos Uno, dos, listo En el opening de Shinsobo Sasageyo, el de la segunda temporada Se puede ver una escultura, una estatua Que está a partir de la mitad y tiene precisamente el mismo juego de posturas Esto, también es una referencia al libro de Krista Lenz O mejor conocida como la Reina Historia En esta temporada final, ella terminó por revelar que tiene un embarazo y va a ser madre Algo que se había narrado en la tercera temporada parte 1 Donde ella mencionaba su pasado Y también, como su madre influyó en su manera de interpretar la maternidad Historia, leía en libros que tenían esta ilustración Como las madres se preocupaban, llamaban a sus hijos Todo lo contrario a lo que ella experimentaba Por lo que su papel de madre en esta temporada final Tenía una importancia muy, muy grande El tráiler de la temporada final publicado en mayo del 2020 Levantó muchísimas dudas entre la comunidad ¿Por qué? Pues bien, porque no era el resultado final Fue un tráiler única y exclusivamente hecho para la ocasión Acá, curiosamente, sí se incluyó esta ilustración Y no en cualquier momento Fue en la ráfaga fuerte de imágenes Que enseñaba o nos adelantaba Lo que vamos a ver hasta ahora recién en la parte 2 de enero 2022 Entonces, podemos tener también una conexión Entre esta niña e Ymir Fritz Que es ilustrada también por este animador al mismo tiempo Ahora, ¿qué significados ocultos podría traer esta adaptación como un extra? En el episodio 16, el último antes del corte Entre esas dos partes de la temporada final Ymir Fritz hizo su primer cameo en la trama También en el manga Acá te estoy poniendo la imagen de Ymir Fritz Que se manifiesta, si recuerdas Porque Zeke resultó gravemente herido Después de estallar la lanza relámpago E intentar acabar con Levi El parecido entre cómo se encuentra el cuerpo de Zeke Destruido ya a la mitad Junto con cómo esta niña también estaba al borde de la muerte Es muy grande Así como también lo es la referencia del titán Que mete dentro de su vientre Es decir, esta misma parte del cuerpo A Zeke para curarlo O al menos, para hacer algo antes de que muera Antes de que fallezca Siendo este el último recurso Es acá cuando el mensaje de la maternidad Se va haciendo más importante Y si recuerdas La madre de Zeke Fue la llave para romper Precisamente el voto de renuncia a la batalla Que se mencionaba por parte de Willy Tibur Ocurre en el episodio 37 Que es cuando Dana Fritz Transformada en titán Entra en contacto con Eren Y debido a su sangre real El poder del fundador se desbloquea Y el voto de renuncia a la batalla Se rompe Haciendo que Eren pueda controlar a los titanes Sin embargo, las referencias no terminan ahí Ya que si recuerdas También durante esa segunda temporada Es que Hajime Isayama hizo Su primer ending Es decir, un ending enteramente planeado por él En el cual enseñaba una situación similar Donde se veían a las tres niñas María, Rose y Shina Devorando un cuerpo fallecido Ojo, todavía no estoy hablando con spoilers del manga Pero Willy Tibur menciona eso también en su discurso Que las murallas se llaman así Por estas tres niñas Que tienen enfrente un cuerpo En las mismas condiciones Lo cual está muy lejos de ser Una simple coincidencia O pequeña referencia visual Y así es como pasaremos a la parte con spoilers Por lo tanto quedas advertido Y te doy un poquito de tiempo Poniéndote mi intro al revés Para que puedas salir del video Agradeciéndote mucho Ahora, regresando y hablando con spoilers Está clara la referencia Entre el cuerpo de la niña Y también una manera invertida De enseñar las cosas Es decir, originalmente Ymir Fritz era destazada Y estaba de esta manera Siendo devorada por sus hijas Pero acá es distinto Es la madre Quien está viendo a su hija descarnarse Muriéndose en sus brazos Así como lo estaba haciendo Zeke Quien era la llave de Eren Así como lo había sido Dana La primera vez para controlar titanes puros Era la llave de Eren Para activar el retumbar de la tierra Y controlar a los colosales Por lo que aún no debía morir Zeke Jaeger Es decir, que el momento en el cual Él recoge la cabeza de Eren Estaba ya predestinado a ocurrir Para romper definitivamente este voto Renuncia liberando a todos los colosales La postura y también el juego Del cuerpo de Zeke Nos lleva hasta el capítulo 137 Titans Que es cuando después de detener Este mismo retumbar de la tierra Ya que él lo inició Y él lo terminó Lo detuvo Se asoma desde el titán fundador Y únicamente está del torso para arriba Como antes de ser regenerado O metido dentro del vientre de ese titán puro Y es acá Cuando Levi lo asesina finalmente Pero todo parte De esta primera ilustración Ya que el primer cameo de Ymir No fue hasta el capítulo 116 Que es cuando comparte El mismo cuerpo que Zeke O sea, nunca se había enseñado Ymir Fritz Hasta ese capítulo 116 ¿Qué crees? Estudio Mapa va a agregar algo más Si recuerdas Aún queda pendiente Adaptar toda la regeneración De Zeke Que sería lo primero Que veríamos en enero ¿Te gustaría que Estudio Mapa Agregue más cosas Y cuente alguna cosilla original Por ahí? ¿Lo ves posible? ¿O simplemente Se dejó de lado? ¿Has visto? ¿C...?